Muy buenos días muchachos, bienvenidos nuevamente a este tu canal de Remi Pesca Mi nombre es Pedro Santos y hoy nos encontramos en el lago Guayo en Castañer Si, ahí mismo, donde está el switch del sol Así es que no te vayas porque Remi Pesca comienza ahora Muy buenos días muchachos Muchachos, nuevamente, pues como les dije anteriormente, nos encontramos en el lago Guayo Aquí en Castañer, estoy acompañado de Tito, que ya se fue, ya está en el río hace rato Así es que espero que ya mismo grite que tiene una pegada Y aquí para los que no sepan, se pesca el ovina Y este es un sitio que está espectacular Por lo que veo de principio, está super nice Y así como espectacular, también es espectacular llegar aquí Ya que tienes que coger 20.000 curvas, tienes que subir, hay cuestas empinadas Así es que si en algún momento quieres llegar acá Pues tienes que saber que es un caminito medio complicado Y más para aquellos que vienen del área metropolitana Que no están acostumbrados a las curvas Pero el sitio se ve súper bien Y nada, vamos a ver qué se pesca hoy Hoy vengo con el Flickr Chat Ok Y también vengo con culebrita Vengo con una salamandra Así es que le vamos a tirar con todo lo que tengamos Así es que nada, vamos a ver qué se pega Ya, vamos a empezar Bueno, ya tenemos el primer casteo Y lo primero que estamos intentando por aquí es con el Flickr Chat Así es que vamos a ver si se pega algo con el Flickr Este, hace ratito que estoy viendo movimientos Y no sé si pueden ver las pajareras Ahí tenemos las garzas Están en esta área Y por esta área casualmente es que he visto brinco Así es que nada, vamos a hacerle caso a las garzas Y vamos a ver, vamos a ver si me llevan a tener mi primera captura de hoy Son aproximadamente las 7 y media de la mañana Yo salí de mi casa a las 5 en punto Respetando pues la verdad, la orden ejecutiva Y me tardé, uff Ahí atrás, no sé si vieron Pero ahí atrás hubo un brinco buena gente Este, pues nada, me tardé dos horas en llegar aquí Luego pues les digo exactamente el punto Es bastante cómodo, es bien cómodo Es una, tienes que venir por la carretera 135 Y entonces inmediatamente que llegas a la intersección de la 428 Pues ahí haces una derecha Y por ahí bien cerca vas a encontrar una entradita de tierra Y por ahí en esa entradita de tierra Lo sigues este directo Y te vas a encontrar con Con este sitio donde Donde bajamos el kayak Los kayak Así es que El sitio está Bien bonito Como pueden ver Y nada Este, se ve bien prometedor Así es que nada Vamos a seguir pescando Estamos tirando con una culebrita Color este Verde calabaza O pumpkin green Estamos esperando a que baje Ahí llegó al fondo Y ahora la vamos a recoger Dando brinquitos Por el fondo A ver si Si podemos capturar una de estas lovinitas Que habitan En esta área Que buena lovinas El Che de Fishing Park Que buena lovinas Mira para allá El relief Este es el Che De Fishing Park Que está por aquí Estamos por aquí Por el área de Castañer Saludos Buen día 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 Oye yo estoy en Chivas Llevo como una hora ya ¿Qué va a ser? En Chivas Pero esta gente sacó como 6 ya Ahí en ese punto ¿Me lo dice? Ay bendito Partí la vara Loco Ay Dios mío Las cosas que le pasan A uno en la pesca Ya no era Partía Partía Esto no tiene arreglo No va papá No va papá No va papá ahí está, ahí tenemos, ahora es, vamos, vamos, saca el saco, saca el saco, vente para acá, vente para acá, vente para acá, ahí está, ahí está, aquí ya tenemos, la primera lovinita, como de 13, más o menos, vamos a medirla, bueno muchachos, hasta aquí llegamos hoy, ya estamos de camino, hacia los carros, este, pues en resumen, el día de hoy, pues, no me fue muy bien, ya que solamente voy a capturar una lovina de 13 pulgadas y media, pero, nada, lo importante aquí es que vinimos a disfrutar, vine y conocí un lago más que no conocía, el lago Guayo, que está localizado en Castañer, en Lares, y, nada, para mí, pues, pues, la pasé muy bien, aunque haya capturado solamente una lovina, pero, nada, el lago es muy bueno, el sitio es excelente, luego, pues, le voy a decir, le voy a dejar como llegar, y, nada, definitivamente vamos a volver, volvemos nuevamente, a probar suerte nuevamente, así que, nada, espero que les haya gustado el contenido, si te gustó, dale like, si no lo has hecho aún, suscríbete, gusta la campanita para que recibas notificaciones de cuando subamos los contenidos nuevos, y, nada, compártelo, así es que, nada, pero hasta la próxima, crema y pesca. ¡Gracias! ¡Gracias!